No tenemos que ir hasta Iquitos. Jorge Carrillo nos informa un nuevo feminicidio. Se ha registrado adelante, Jorge. En el asentamiento humano Pilar Nores, en el distrito de Puchana, provincia de Mainas. Al ingresar a la vivienda, los agentes se dieron con la imagen del cuerpo sin vida de la mujer. Inmediatamente, Lee Chirinos quedó oficialmente detenido. Han llegado hasta la vivienda efectivo del Departamento de Investigación Criminal, así como de la Fiscalía de Turno, para el levantamiento del cuerpo. Hay que indicar que ambos tenían una hijita de aproximadamente 10 años. Ya el Ministerio de la Mujer y Población de Vulnerables ha tomado el caso para ver la situación de la menor. Ambos trabajaban en una pollería. Él era quien repartía los pedidos del Iberi y ella se desempeñaba como mesera. La policía y la Fiscalía ahondan en esta investigación. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jorge, por la información. Son las 11 de la mañana con 26 minutos. Un feminicidio más. La verdad es que esto cada día nos impacta. No podemos quedarnos en las estadísticas. ¿Qué no se ha dicho ya sobre los diagnósticos? Se tiene mucho que decir más bien sobre las acciones que se deben de tomar, no solamente desde las altas autoridades, sino también desde las comunidades. 11 y 27. Pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!